Para mañana la que voy a regalar Aquí ando, aquí ando Me llegaron familiares de aquí La famosa familia me llegó aquí Mi tía, mi tío, mi prima Mi madrecita, aquí anda Una compañera aquí de la prepa Haciendo lo que es la famosa Bolsita de dulces aquí Aquí todo con ganas Chequen bien, aquí vamos a hacer la famosa Bolsita de dulces Para mañana Vamos a ir a meter una bolsita ¿Tengo una bolsita o no? Una bolsa negra para ir echando todas las bolsas ¿Más tienes una bolsa negra? Una bolsa grande negra para ir echando la de estas Las bolsitas Chequen bien, público Espero compartan esa transmisión Estoy haciendo las bolsitas Muy apapachaditas Con ella, chequen bien Bolsas de dulces Para mañana ¿Cuántas le calculo que tengo? ¿Una 200? Una 100 Una 100 Si van a salir 100 o 150 Si hacen falta más bolsas Voy a ir a comprar más bolsitas ahorita Ya tenemos las famosas bolsitas Chequen bien Voy a ayudarle aquí A hacerla esta Ahí está La famosa bolsa Aquí vamos a ir echando ahorita Pero hay que ponerse en el sofá Y la vamos a ir contando Y la echamos en la bolsa, ¿no? Sí Sí Bueno Estamos checando Dice Alejandra Ya estoy en mi casa Bueno Ahorita en un momento más voy Porque me llegó visita Aquí tengo a mi compañera Que me está ayudando con la bolsita De dulces Ahorita la voy a dejar Se volar aquí Aquí está La famosa familia Se siente Bonito tener familia Mi familia Ahora Me hace falta ir por eso Vamos a hacer la bolsita Aquí tengo la despensa Que voy a regalar Mucha despensa Ya estoy en mi casa Me hace ratito Vamos a ponerlo aquí Vamos a preparar La bolsita de dulces Sí, a la hora que tú quieres Bueno Ahorita voy a hacer La bolsita de dulces Lo más que se pueda La voy a ayudar Para acabar más rápido ¿Todos tienen el guimito, barra? Sí Chequen Un mazapán Un totito Una gomita Una de estas Una gelatina Una paleta Dubalín Cuchara Con Dubalín Dubalín Ahí está Cacahuate Ahí está Vamos a ponerle Una gelatina Así ya le puse Así ya le puse la gelatina Ay, listoncito Pero si quieres así Así igual Vamos a ponerla Esta voy a ir poniendo Aquí, aquí Y aquí Y acá Aquí, aquí Aquí, aquí A ver Vamos a tapar Vamos a tapar Dice A ver si mañana A ver si mañana Me voy A dar la vuelta Sí, vete A dar la vuelta Lleva tu niño En la creación de Dios Recuerden que este dinero Me está costando a mí De lo que monetizo Ayuda a la gente No hay dinero De la política Porque la política Le ha asumido A medicina Al pueblo Y eso no se vale No se vale No se me hace justo ¿Cómo no les cuesta a ellos? Saluda Kendra Padrón Ya las está Sí, ya las estoy Diciendo aquí Me llegó aquí Una compañera De la prepa Que estuvo conmigo Y ya Aquí, aquí Está ayudándome Saludos a Elizabeth Guevara Saludos a Chalo Estoy Mi yaquina aquí Ando preparado La bolsa Ya mandaba Atenso Le voy a poner Un mazapán Mazapán Chequen mazapán Ahí está Vamos a ponerle Un totito 600 Niños Que es que vaya Es unos 600 Que no son muy famosos Dice la gente Que ya son muy famosos Yo no me siento famoso Me siento normal A ver Echarle una gomita ¿Creen que vaya Un 600? Dicen Niños Le estoy echando Una pica piedra Esa De la que pican Una gelatina Chequen bien Con hecho Si quieren Compartan Compartan Para que toda La república mexicana Sepa que Todo esto No es de gobierno Todo esto Es dinero mío De lo que estoy generando Poco a poco Porque muy de gobierno De dinero Del pueblo Va y le compra Regalitos a los niños Eso no se vale No se vale Saludos Salesa Portillo Saludos Charlo dice Que hermosa Estás Tú Muchas gracias Así que estoy bien hermosa Ay gracias Saludos Ya de la boca En boca Y pues si Llena Le estamos metiendo Ah me falta Dubalín El famoso Dubalín Chequen bien Cuchara de Dubalín Y Dubalín Chequen bien Dubalín Dubalín Me hace falta La gomita Así ya le eché La gomita Falta esta Ya tiene Pica piedra Falta la famosa Paleta Chequen bien Paletita Le vamos a poner Un tirantito Para que quede con ganas Que buen gesto Jacob H.P Muchas gracias Es primera vez Que lo voy a hacer En este año Espero ser cada año Una fiesta del día De niños De mi bolsa Que me cueste Recuerden que dinero No es de la política No de alguien Que me está patrocinando Nadie me está patrocinando Solo de lo poquito Que me están pagando En mis redes sociales Ayuda a la gente De corazón Les puedo decir siempre Cuando entro a la política Regale el 50% De dinero que yo gane Como presidente Como funcionario A la gente que lo necesita ¿Se imaginan? ¿Qué presidente te va a regalar El 50% de lo que gane? Invertirle todo a Matamoros Toda la ciudad Todo al estado Llega a ser gobernador Hasta presidente de la república Más adelante ¿Se imaginan? Un presidente que ayuda A la gente Que regale de su salario O que trabaje Para moda el arte Como presidente No los hay Dice acá Nimas Que buen gesto Muchas gracias Saludos a Magdelín González Saludos a Graciela Saludos a Chalo La Onza Y vamos a seguir aquí ¿Viste como que así? Hace falta Yo me paso Por más mazapanes Aquí tengo Más mazapanes Ahí está Yo como que yo agarro Y lo voy a echar Para que la gente Vean, chequen Así Mazapán Lleva una Una de estas Una gomita Esa Chequen bien Gomita Ah Es muy cerrado El cacahuate Chequen Cacahuate Japonés Japonés Viste la vamos a poner La famosa Liga Chequen bien Ahí está Vamos a abrir La otra ¿Vale? ¿Se cae un poquito? ¿Qué? No, no No, está bien Chequen bien Saludos a Magdalene Gracias Saludos a Francisca Saludos a Chisca Yo te doy naranja Si quieres puede llevar Mañana naranja Hay que cooperar Poco a poquito Mañana lleven Lo que ustedes Gusten llevar Aunque sea Un litro de frijoles Un kilo de frijoles Lo pueden llevar Frijoles charro Y hacemos vasitos Para comer frijolito charro Para todos ustedes Juntos unidos Podemos hacer Que Movimiento Jacob HP Acción Nacional De la República Mexicana Vaya creciendo Poco a poco Poco a poco Voy con ilusiones Tal vez diga Jacob está loco Pero un loco Que ya apoyan Miles de personas ¿Te imaginas? No cualquiera Te va a estar apoyando Lo que yo hago Lo comprobo con hechos Y esto es un hecho Yo te doy naranjas Para la bolsa A ver si caben Porque ya no caben mucho Chequen bien Chequen Totito Le pongo Le pongo esta Esta bolita De dulce Que pica Ahí está Vamos a ponerle La gelatina Una gelatina Ahí está Vamos a ponerle Una paletita Una paletita de esta Chequen bien Paletita Vamos a ponerle Cacahuate Japoneses Ya se lleva la salsita Chequen bien Ahí está Este le voy a meter Dos de estas Para que la gente vea Dos bolitas de estas A ver quién le toca Ahí está Cuando será mañana A las cuatro de la tarde En el fraccionamiento Los ángeles En el campo Poco a poquito Recuerden Que les quede bien claro No pertenezco A ningún partido político Y no me interesa Ahorita hasta 2030 Si Dios quiere Y me da licencia Bella y salud Más que nada Ayudando a la gente Con hechos No con palabras Gracias a los 43 conectados Que están aquí Espero llegue ahorita A más conectados Una vez llegó A cinco mil visualizaciones Al distante Y me da mucho gusto A ver si no me gana La lluvia Ayer aquí Si veo más de rato Más gente conectada aquí Mañana a las cuatro De la tarde J.K.H.P. Moviendo a México Poco a poco Ahí está Tiramos esto No, no, no Ya está Ah, me falta Un montón de mazapán Ah, ya tiene mazapán Ya tiene Muy valiente Ya tiene Ahí está Este ya me chate El totito El mazapán Ahí está Ahí está Esta Esta febrita Chequen bien Ahí está Dice G.S. Morales Saludos para el torto Saludos para el famoso torto Torto Aquí andamos Lo que guste Mañana Y quieran cooperar Con algo Con lo que ustedes quieran Sea bien recibido Lo que ustedes quieran Cooperar Llegamos Llegamos otra cuatro Gomita Gelatina Vamos a checar aquí Chequen bien Ahorita voy a ir con Allá por las américas Me van a donar gelatinas Gelatinas Y las voy a traer La gelatina Vamos a promocionar Las gelatinas Que me van a donar Ahorita me van a donar gelatina Abriamos las bolsas Chequen bien No les miento Aquí estamos Con toda la Tu positiva aquí Con la family Yo tengo una familia Tengo una familia Quien que ya no tiene familia Yo tengo familia Cuando será Dice Mayrin Será mañana Mañana va a ser A las Cuatro Yo voy a estar a las doce Porque quiero limpiar Voy a limpiar Voy a andar limpiando Ahí para que los niños No se vayan a dejar un clavo Saludos para G.S. Morales Saludos para el torto Saludos para Famosos al aire Famosos al aire Saludos Aquí andamos Echándole ganas Aquí fue donde me puso la vida Recuerden Ese dicho No aplica Ahí no te puso la vida Tú te puso Ahí compa Ese destino Que tú elegiste ¿Y qué vas a dar De tomar gusto? Me voy a dar Unos cinco gotillones Llego de agua Y le hago un sobrecito De una cosa O así De bajito De desecharle Cacahuates me recuerdan Comprar más cacahuates Ya no hay cacahuates Se acabaron Venían ¿Cuántos venían aquí? Venían 50 Y 50 en otra bolsa Se fueron 100 cacahuatitos Se llamaban cacahuates Saludos de Tampico Tamaulipas Dice Mónica Gutiérrez Saludos a Tampico Tamaulipas A jugar A jugar La que no alcance Cacahuates igual como quiera Que se vayan así Lo importante Que están recibiendo Una bolsita Chequen bien Esta bolsita Ya no alcanzó cacahuates Pero como quiera igual Esta bolsita La que no alcanzaron cacahuates Le voy a echar Otro dulce de más ¿Cómo ven? Otro dulce de más Así quedan bien Saludos a Frida Quiller Dice Jacalina Nevarez Saludos a Jacalina Nevarez De parte de Frida Quiller Cuando gusten Ella es una buena amiga Buena compañera Y ahí anda con todo También Creo que Vendes ropa Y cortas pelo Si cortas pelo Recuerden que Promociono cualquier estética Sin discriminar Apoya a toda clase de gente Porque ante la ley Todos somos iguales Haciendo bolsita de dulces Para mañana Frida Te espero a las 4 de la tarde En el fraccionamiento Los ángeles Hechos No palabras A lo que Le faltan un cacahuate Le voy a poner un dulce Un dulce de más De eso De eso De eso De lo que le faltan Le voy a poner Un dulce de más A lo que le faltan cacahuate Ahí está Como esa Ya puse Tiene cacahuate Le hace falta Un dulce Ahí está Peñata Y una señora Me va a donar Quejitos Bastante quejitos Y el de los ocho Me va a donar un pastel grande Y me va a donar un brinconí Y va a donar Ágil Ya me pueden mandar La ubicación Manden la ubicación A García García Para que vaya a llevar Los niños En fraccionamiento Los ángeles Alguien que sepa La ubicación De ahí En fraccionamiento Los ángeles Pueden mandar La ubicación Saludos a Fernando Yo pensaba Que No Claro que no Claro que si Nomás que yo tengo visita Recuerden Tengo la famosa visita Es como ustedes Que de repente Pueden llegar Visita de alguna cosa Van a tener visita Para que ustedes vean Que también la visita Ahí hay que también Lo visitan Mis familiares Recuerden Uno tiene familia Familia viene siendo Por ejemplo Un compa Se casa Tiene hijos Tus hijos crecen Tu ya eres abuelo Se casan los hijos Se van a otras partes A otras ciudades Y después vienen a visitarte Eso es una familia Familias de compañeros deportivos Abuelos Nietos Bisnietos Cuñados Con cuños Que te vayan a visitar En la casa Eso es una familia Y aquí tengo ahorita Una familia Que me visita Y una compañera De la prepa Que estuvo conmigo En la preparatoria Saludos a Salvador Es una compañera Que estuvo conmigo En la prepa Ya tiene rato Que salimos de la prepa Mándame un saludo Siempre veo Tus videos Dice Sergio Gallegos Muchas gracias Un saludo Para Sergio Sergio Gallegos Ahí está Chequen la bolsita La bolsita La bolsita Bolsita de dulce Digo que van a ser Unas 100 150 Unas 100 Porque Las lagrimitas son 200 Vienen 50 O sea que si van a salir 200 bolsas 200 Me está marcando Chelli Digan en la Chelli Casas Que no me marquen Me está marcando El mensinger Chelli Casa Estoy transmitiendo Chelli Casa Estoy transmitiendo Déjate de contexto Por otro celular Espérame Voy a sacarme Por otro celular Porque está Chelli Casa Aquí en línea Chelli Casa A ver el otro celular Debe estar Chelli Casa Chelli Casa Ya me dices ¿A qué hora puedes venir? Y todo Me van a donar gelatinas Gelatinas Para que la gente Coma gelatinita Ya están más conectados 63 conectados Muchas gracias Si llegamos a los 100 Les juro que me van a hacer llorar Me van a hacer llorar Me van a hacer llorar Y voy a llorar De felicidad Le estoy marcando La que me va a donar Si conseguiste la atención Vamos a checar ahorita A Chelli Casa Le voy a marcar A Chelli Casa Porque me está marcando De Chelli Casa No Chelli Casa Me está donando 40 Que quito Si un brincolín Me va a pintar la cara De los niños Vamos a marcarle A Chelli Casa Para que vean Chelli Casa Saludos Saludos Dice Roberto Amaya Saludos Hola Aquí ando Haciendo la de las bolsitas Checa Aquí estamos en el vino Estamos en el vino Ya tenemos 71 conectados Ella es Chelli Casa Ella Me está donando 40 quequitos Y me está donando Yo con brincolín Por 4 o 5 horas Y lo mejor de todo Es que ella va a estar pintando Caritas a los niños Chequen Ella es una fan destacada Ella es Movimiento Jacob HP Moviendo a México Poco a poco Unido Unión de Jacob HP Voy a fundar Voy a fundar un partido Que se llama Jacob HP Moviendo a México Y se los voy a comprar Con hechos De que ese partido Lo voy a hacer en el 2030 Si Dios me lo permite Porque partidos Se pueden hacer Solamente necesito gente Millones y millones Y dinero El dinero es lo de menos Primero es la gente Así es Si Chequen bien Si Chelli Dime Ya que anden Checa la bolsita Como andamos con las famosas bolsitas Deja la vuelta ¿Vieron? Si Ella es una compañera De la prepa Tiene 20 años Yo tengo 20 años Yo digo que tengo 30 Pero no tengo 30 Tengo 20 Esto cheque yo todavía ¿Verdad? ¿Verdad que tiene 20 Barena? Si tiene 20 años O sea que si tiene 20 Yo estoy en la prepa con ella Es que yo tengo 20 años Lógicamente Ya ven Tengo 20 años Mira Y allá Veamos a A familiares Que llegaron de visita ahorita Allá está mi mamá Alguien puso Es mi suega No No es tu suega Es mi mamá A ver Chinchero Espérame Espérame ¿Quién dijo que era la suega? Tenemos 107 conectados Mira Mira 110 Mira más No te dé pena salir Nada Claro Ya 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 Si se puede hacer un movimiento Partido político que se llama YekoHP y lo voy a alogar Vas a ver con hechos No con palabras A ver capturamos pantalla Ahí está Ya escucharon Vieron a mi mamá En el en vivo Ella es mi mamá Con hechos No con palabras Quiero ser un partido político Y lo voy a alogar Seguro 100% Sin dudar 2030 Voten por partido YekoHP Acción Nacional Moviendo a México De rato Voy a meter a mucha gente En mi partido político Eh Hay que apoyarte Con todo Si Si viste la transmisión Ya salió mi mamá Le dije mi mamá Si llegamos a 100 Te voy a salir Mi mamá no creo que llegues a 100 Y llegamos a 100 Y les mostré mi mamá Saludos a tu mami Así Y Emma te manda saludos La de la bella de Mayna Esta Esta no es en vivo Esta es aparte Te manda saludos Ella es la que está ganando los rincolines Y los quequitos Gracias Saludos Bendiciones Gracias mucho Bye Ahí está Ya vieron a mi mamá Ya vieron que mi mamá Como que era Está ahí Si Habíamos a mi tía La hermana de mi mamá Le da pena salir En cámara No me creí que nos están viendo Ya muchas personas Muchas personas Mi familia es grande Somos más de Más de 500 Mi abuelo tuvo 20 hijos Y 20 De la otra 40 hijos Y todos nos juntamos Somos como 300 400 Más o menos Mi abuelo fue grande Fue como gavilán 20 hijos de mi abuela Que en paz descanse Y 20 hijos de la otra abuela Que en paz descanse Imaginan 20 y 20 Y todos casados Con hijos y nietos De 4x4 Y nietos y hijos Somos una familia grande Grande y grandísima Ahí está Muy grande Muy grande Si Dice Bueno Si dime A la extensión Oigan Alguien puede llevar una extensión O creo que mi reportera Me va a presentar una extensión Alguien que me reporte Una extensión grande Larga Alguien que tenga una extensión Que la puede llevar mañana Lleve una extensión Larga Si alguien tiene Pues a mi reportera Se la olvida Es que mi reportera Dijo que ella tenía una Pero en caso de que se la olvide Aquí lleva otra mejor Públicos Si mañana van ¿Quién puede llevar una extensión? Una extensión larga De unos 20 30 metros Se los voy a agradecer bastante Mira ¿Cuántos conectados? Hay 111 conectados Vamos por eso y vamos por más Ya escucharon Vamos por eso y vamos por más Acción Nacional Jacob HP La voy a fundar en el 2030 Si no me lo permite Todo se puede Se han hecho muchos partidos Movimiento no sé qué Movimiento no sé qué Cuánto más Jacob HP Que comprueba todo Con hechos No con palabras Así es Jacob HP Dice Alejandro Jacob HP Un saludo Dios te multiplique Todo Lo que haces Por los ciudadanos Y niños Con la misma Pero con diferente Muchas gracias Dice Roberto Saludos Ya les estoy presentando A mi familia Para que sepan Que yo soy hijo También de papás Profesionistas Y me estoy viralizando Poco a poco Con hechos No con palabras Ahí está Voy a seguir teniendo La bolsita No les voy a dejar Toda mi compañera Sin cheo Bien trabajador Ya hijo Si bien trabajador Aquí Vamos a mostrar aquí Chequen bien Están todas las bolsitas Ya hechas aquí Todas las bolsitas Chequen Yo digo que van a salir 200 bolsitas Más o menos Porque viene siendo 200 200 lagrimitas Con 200 lagos O compro más Todavía O con esa Te iba a comentar ¿Por qué no le echas Una naranja O una mandarita? Aquí ya no cabe La naranja Mira Es que la naranja Ya no cabe En la bolsita Mira Si le ponemos la naranja Tenemos que quitar La lagrimita Mira Ya no cabe Así está bien Así está bien O al menos Cero otra Ajá ¿Quieres que te voy a ayudar En algo? Pues la única Sería por Ahorita Ahorita voy a estar Checando lo de las bolsitas A ver hasta donde llega En caso de que haga falta Más dulces Voy a ir a comprar más Si ya está cerrado Compraría mañana dulces Si no Ahorita lo que quiero hacer Me estoy dando una idea Una idea De lo que va a hacer falta Si ya se cavaron Si cavaron los cacahuates Le he hecho dos dulces De más La cosa es que Que se vaya Ven a papachita La bolsa Y lo que importa Más que no hay la intención Si llegaron Las 300 bolsas Y se me cavan Las 300 bolsas Y ya no hay Pues ni modo Fueron los que llegaron Antes Por el regalo Te van a llevar la foto Con el Yeko HP Por si yo De hecho El Yeko Estaba Estaba Como Estaba pensando No sé si Cómo ves tú Ajá Que alguien te preste Unos trajes No sé Unos botargas Se llaman ¿Botargas? Si Como De Princesas O así O que te la renten Hay lugares Donde la rentan Baratas Voy a checar Alguien conoce Deja pongo aquí en público Alguien conoce Donde renten botargas Para que alguien Se llegue de botargas O si alguien Tiene una botarguería Pueden ir con mucha confianza Y les promociono Su botarguería Totalmente gratis Sin cobrarle nada Yo sé que la transmisión La van a ver miles Y miles de personas Mañana Si porque Haz de cuenta Que así Está muy bien ¿Por qué? Porque los niños Se toman la foto Contigo Se toman la foto Puede ser Con las princesas Con las payasitas Jacqueline Mira Mañana ve Es lo que voy a checar Aquí en el envivo Chequen Alguien conoce Una botarguería Ah ya sé Quien tiene botarga La juguetería Junior Voy a checar Alguien que me etiquete A la juguetería Junior Que yo promocione Ellos tienen Trajecitos De hecho De hecho Jeko Estaría bien padre Que tú te pusieras Una botarga Y convivieras Con los niños Convivieras Con la gente Y al momento Pues irte a cambiar Y ya Ponerte tu ropa Normal Pero estaría bien padre Porque así la gente Interactúa más contigo Los niños también Y así Si Alguien conoce Una botarguería Que etiquete Una botarguería Para mañana Para el periodo Rentar unos trajecitos Si ellos quieren Vestirse Se pueden vestir Con trajes Y botarga Mañana A las 4 de la tarde Fraccionamiento Los Ángeles Dice Disfrázate De Jack Sparrow Por eso te digo A eso me refiero Porque Porque es la emoción De los niños Y va a estar súper padre Lorena La profesora Sara Suárez Checa Está ahí En el este En el en vivo Ahí está Sara Suárez Me va a donar gelatina Voy a ir a las gelatinas Ella vende poste Y me va a donar gelatina Voy a ir a Más de rato Me ir para allá Dice La Lore La Lore Habíamos a la famosa Lore La que yo le pasaba Los trabajos Y las tareas Ahí no se apoyaba Yo le pasaba Las matemáticas Y yo le pasaba Ahí está Ahí está Dice Yaqueline Nevares Yo hago maquillaje Si gustes Yaqueline Nevares Puede decir Yaqueline Para los niños Y te promociono más Que tú haces maquillaje Como yaqueline Nevares Ve que a las 4 Van a haber muchos niños Ponen carita de cierra Lo que tú quieras Esto La buena intención Es lo que la gente Tome en cuenta Y vas a ver que Se va a multiplicar el doble El ciclo Va a tener muchos clientes Puede decir Alguien más También va a hacer caritas Para los niños Es que dicen que yo soy famoso Porque yo no me siento famoso Yo me siento común y corriente De repente van en la calle Ya hijo No me conoces La humildad es lo primero Y hijo Y tú eres muy humilde Eres auténtico La verdad Es muy rara la persona Que sea como tú Quiero llorar Pero no voy a llorar Me voy a hacer fuerte Para creer que soy machote Que no lloro No importa Los hombres también lloran Lloran por emoción No, es que me salieron mocos De los ojos Ay No, es que me salieron mocos De los ojos No, eres único La verdad Eres único Mientras yo te pueda apoyar Yo te voy a apoyar No seas rica Pero yo te voy a apoyar Con lo poco Mucho que yo pueda Sí, espero que Como quieras ponerles Un ejemplo A las personas Profesionales Que dicen No me hables Yo soy doctor Soy enfermero O soy ingeniero Y se creen bastante Oye Hay que practicar la humildad A pesar de que tengas carrera O no Sieven practicar la humildad Ante todo No sé por qué Pero yo conozco mucho Que hace como Yo tengo carrera Y andan ahí Y yo que me estoy recibiendo Y me estoy viralizando No me creo No me creo Y nunca me voy a creer así Espero Sigo a ser presidente Más adelante Político Para practicar la humildad Sencillez Ante todo Así es Así es Ajá Bueno Ahorita voy a ayudarme Para acabar Porque yo que la ayude Y estoy aquí A ver Esta ya está Ok Nada más sé Lo que te iba a comentar De la Los también padres De bolsitas Están muy bien Sí Yo voy a cargar unas 200 Pero a lo mejor Voy por otras 200 más Porque la verdad No sé cuánto Vayan a ir Que hasta si de repente Pueden ir No pueden ir 10 mil niños O uno nunca sabe O pues de igual Tú se digo Puedes comprar Juguetes económicos De esos De 20 pesos De 25 pesos Y yo me encargo De hacer juegos Participaciones Y así Me llevo la bocina Un micrófono Sí como quiera Llévate una bocina Porque me dijo Mi reporte Que tiene una bocina Pero si de repente Se descompone Alguna cosa Ahí está la otra bocina Como quiera Es mejor tener dos bocinas Sí Es lo que te iba a comentar Y haz de cuenta Que se pueden hacer Concursos Para que se entreten A los niños Se diviertan Bailen Yo te ayudo en todo eso Pinto caritas Por mientras que Se va juntando la gente Y luego ya hacemos Concursos No necesitan para estar Si aquí me publicaron Pueden ir niños De 35 años Pueden ir niños De 35 años Déjenle pregunto Aquí a la A mi jefa Si puede ir De 35 años A ver Oye ma No Pueden ir niños De 35 años Dice Pueden ir niños De 35 años Claro Pues tú también eres niño Si Pues yo tengo 20 años Me creo niño Está bien ¿Cuánto muro de 35 años? Está bien Pues es un niño Un niño por dentro Si pueden ir los niños De 35 años Pueden ir los niños Que son ancianitos Que tienen 80 años Y de que niño Va a ir un anciano De 85 años Que sea niño Pero le va a pagar La piñata De los ancianitos De 85 años ¿Si no? Ya las tienes Ya las tienes Ahorita voy a ir A comer la piñata A ver Los de 30 años Si Los de 35 años Acompañar a su mamá Si son niños Por dentro Lleven a su mamá Si tienes 80 años Y te quieres niños Llévate a tu mamá También Que en paz descanso Que sea el ataúl Pero ahí te la traes Para saber Que llegaste con tu mamita Captura de pantalla Que ahí la llevamos Ahí la llevamos A ver Una, dos Ahí está Para que te quede Y vienes Los niños De 35 años Van a ir Bien trabajadora Tu amiga Si De la prepa Es bien trabajadora No, no, no es Kendra Ella es de la prepa Estuvo conmigo Kendra no pudo Viniendo ahorita Porque está Se quedó comiendo Hace rato Y me dijo Su mamá Es que no ha comido Y dijo Ah bueno Mejor más tarde Y ahorita Voy a pasarme Por mi niño Hoy me lo prestan Me dijeron Al aceite Quiero que vengan Para acá Por el niño Si no No me lo van a prestar Tengo que se apuntar Al aceite Ahorita me lanzo Lo vuelvo para allá Y me doy por el niño Para acionamiento Canadá Ok No, cualquier cosa Que quieras Que te ayude Pues puedes pasar por mí Y me dices Donde me recoges Y yo me arrimo La verdad Ahorita me quedé Sin carro Pero Yo me arrimo A ayudarte A hacer más bolsitas A limpiar O no sé Si A lo mejor Más tarde Quiero ir a limpiar El campo Voy a llevar Un tanque de basura Al gandhi Voy a una limpiadilla Pero mañana Me dijeron Mañana te ayudamos A limpiar Yo creo que a las 12 Voy a llevar Unos 3 o 4 Tanque de basura Para chistakar Toda la basura Así es Bueno Te dejo Que hagas Lo que estás haciendo Si Chequen Mucho Me dio un gusto Verte Y mañana Espero que todo Salga muy bien Ya está Nos vemos Y ahí me manda El mensaje Voy a cargar Mi celular Este de aquí Adiós Vamos a poner A cargar Este celular Lo voy a poner A cargar Ya vieron Recibí una videollamada De una fan destacada Que me está donando Muchas cosas Ustedes pueden donar Lleven una coquita Lleven No sé Si a lo más Dije Yo quiero regalarte Un kilo de frijol hecho Lo pueden hacer Ya le ponemos En un vasito Con quesito Alguna cosa Y podemos convivir Bien a gusto Mañana A las 4 Saludos a Yarem López Hola Saludos a García García Yo voy con ustedes Dice García García Mándame mensaje Saludos a Yarem López Aquí andamos Preparamos las bolsas Ya están todas ¿Aquellas? ¿Amarró la piedra? Sí Déjame le pongo La famosa La guimita Ya son 100 bolsas Casi 100 bolsas ¿Ya van 100? ¿Ya van 100? Si estás cansada Igual te puedes ir Y ya como quieras Alguien más Que me ayude Sí Chequen bien Sí Chequen bien público Ella Es una compañera De la preparatoria Ella Tiene 20 años Eso significa Que yo también Tengo 20 años Yo fui condenado A la juventud eterna Dicen Que no me voy a hacer Viejo nunca ¿Quién sabe? A lo mejor 80 años después Y ahí llego ¡Wiii! 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 Con el vasoncito Bueno Ahí está Si alguien más Me quiere ayudar Paso por su casa Más de ratito Para que me ayuden También A tu bebé Le puedo hacer Un maquillaje De su personaje Favor ¿Está bien? Ya que linda Nevares Mañana A las 4 Si gustas Ya que linda Nevares Aquí tengo Un bolsita Ahorita creo que Mi compañera Ya se va a ir Ya se cansó Un poquito Bien Pidiosas Dices algo Bien Pidiosas Gracias Te cuero Jone Vamos a la prepa Así Caminando a la prepa Y en la prepa Cuando estaba en la prepa Ya tenía Ahí Me acuerdo Que llevaba Mis compañeros Allá A disfrutar Andar tirando Con la famosa Barra En el carro Así Dice Chalí Si gustas Pasas por mí Yo te ayudo Ahorita vamos a checar Ahorita como quiera Le vamos a dejar así Porque voy por mi niño Y voy a pasar por las piñatas Me van a durar Una piñata Y voy a hacer En la otra página De noticias A ver Son las 4 Y tengo una hora y media Para ir por mi niño Voy a ir por una piñata Ahorita Hola Bien Hola Hola Saludos Vas a ir mañana Si Primeramente Nos vemos Con mis niños Bendiciones A su familia Mucho gusto Mucho gusto Bendiciones Vamos para acá Para que chequen Gracias por invitarme Tira chequen Hola Saludos Bendiciones Gracias Igualmente Gracias Allá nos veremos Primeramente Adiós No sé Tampico Pero aquí vivo Ya me vine Ya soy mitad Matamorense ¿Mandé? Es que Matamoros Se compone por mucha gente De la República Mexicana Que migran para acá ¿Verdad? Sí Allí se compone A la zona fronteriza Sí Aquí tengo familia Aquí vive familia mía Sí Mucho gusto Que tengan buena tarde Y primeramente Dios Nos vemos mañana Un movimiento Jacob HP El gran cambio de México En el 2030 Dirán Jacob está loco Y cuando llega A presidir Así le hicieron A nuestro presidente Está loco Yo me encargo Que él no llegue A ser presidente Y lo logró Si él lo logró Cuanto más Jacob HP Que está empezando Ganados a la gente Así sea tu partido político Con dinero Para el dinero Lo llamé Primero hay ganas A la gente Bueno Gracias por invitarme Te dejo Sí Nos vemos Adiós Bye Eres auténtico amigo Muchas gracias Y nunca voy a dejar La autenticación Aunque me digan Jacob Cambia esa actitud juguetona No la puedo Cambia que esa actitud juguetona Me está llevando Poco a poco Poco a poco A la cima Y así Quiero ser ejemplar Si imagina Y ganar la política Con mi carácter Así como soy Voy a ser Un presidente A toda madre Bueno Lorena Bueno pues Le dejamos así Y Ya como que Ahorita Me ayudan Sí Mañana La mañana Vamos ¿Te vas a ocupar? Sí Porque chincher Digo que yo me voy a estar Ocupando El domingo O no me voy a hacer nada Son 200 bolsas Los lonches Los lonches Los lonches Los lonches Yo que es la abuela de Kendra Mi reportera Me vas haciendo los sándwiches A veces te reporta Para saber si puedo con los sándwiches Porque se imagina Si de repente Falla alguna cosa Tengo que tener Yo como que era un dinerito extra Para mandar a traer algo De emergencia Personas que quieran De repente Donar lonches Sándwiches Lo pueden hacer Compras una barra de pan Con jamón Y la pueden donar Allí Cuachapé Porque no sé Cuánta gente Vayan a ir Y te pregunto Que si puede Ir niño Sí Claro que puede Ir niño de 35 años Cuando se enojan Me dicen Pareces niño Chiquito De 35 años Sí Pueden ir niños De 50 60 80 años también Así es Me avisa Para ayudarte Bueno Creo que mi mamá Y aquí mi prima Me van a estar ayudando Ahorita aquí Me voy a ir Y se van a quedar Haciendo las bolsitas de dulces Para que sepan Voy a ir ahorita En mi otra página O mejor en esta Para quitar más rápido Mejor hay que quitar Esta página Antes que la otra ¿Dónde será? Dice Dice Amenadi Va a ser en el fraccionamiento Los ángeles En el campo Mañana a las 4 Puedes conseguir Brincolines Hacer agua fresca Sí voy a chicar Voy a hacer agua fresca Como hay unos botellones Con bastantes aguas Y voy a pasar por hielos Una hielería mañana Va a ser en el fraccionamiento Los ángeles Los ángeles Voy a cortar la transmisión Para hacer otra transmisión Para ir a Alguien me va a regalar Una piñata Y esa persona Que me la va a dar el corazón Dijo Te la voy a regalar Y voy a pasar por la piñata Y voy a comprar piñatas En las Américas Saludos Y bendiciones Se cuidan todos Y pasa la voz Que chequen Que Diego HP Es auténtico Y ejemplar Tal vez al principio Dicen que estaba loco Un loco Que están apoyando Muchas personas Adiós Ya me voy ¿Alguna chiquita Ahí por ahí Que quiere ser La primera dama De Jacob? Adiós Adiós